Buena Vista de Trujillo, Fresnillo, Zacatecas. Un rancho pintoresco. Eso sí, aquí hay motos donde quiera, miren. Y los chamacos vienen lentados. ¿Quién anda ahí? Las calles están tan padres, tan buenas para conducir. Ahí van los camiones, que siempre andan acarreando gente a trabajar. Ahí está la mamá haciendo tostadas, haciendo semillas. Al rato les subo las fotos. Ahí andan los niños, miren. Los niños. Andan los niños jugando. Acá está la telesecundaria. ¿Quién vino a esta telesecundaria? Aparte de yo. Con el maestro Raúl, el maestro Chonito, la maestra... ¿Cómo se llama la otra maestra? No me acuerdo muy bien. Pero la otra maestra también. Susana, creo. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Allá está... Para allá está la presa. Al rato me voy a subir para allá, primero Dios. Lo que pasa es que ando un poco retrasado. Aquí el tiempo vuela, pero feo, 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 feo. Las vacaciones se me acortan y va a valer, madre. Esta es parte del tianguis. Del tianguis de aquí de Buenavista, miren. Qué bonito. Para allá abajo creo que está el tianguis también. Y aquí está... Ah, por con Maricruz, miren. Maricruz siempre tiene mucha gente. Dicen que es muy, pero muy buena para... Eso de las barridas y todo. Y así muy padre. Ya mi amiga Mónica Arellano. Ahí está la secadora de los Arellanos. El súper de Toño Arellano. Y aquí vamos rumbo a Trujillo. Solamente vamos a... Bueno, solamente voy a Trujillo a desayunar. Y ya regreso porque hay otras cosas que hacer. Ahí están los chicharrones, miren. Y... Así. Les voy a grabar hasta Trujillo. Chingues. De una vez. Mi propósito no es este... Incomodar a nadie. Mi propósito es realmente compartir un poco de lo que uno ve por acá en el rancho. A toda la gente que está ahí en Estados Unidos. Gente de Trujillo, de Buenavista. Incluso de San Jerónimo, de todas partes. Tengo muchos videos de San Jerónimo, de otras partes. Y realmente ya ni he subido otros videos porque ya no sé qué subí. Y ya no sé qué no he subido. Tengo que chequear luego la página para ver qué es lo que he subido y qué es lo que no he subido. Más para abajo está el Panteón. Y aquí está la desviación hacia Trujillo. Miren. Realmente a la distancia entre Trujillo y Buenavista es realmente muy, muy, muy cortita. Muy cortita. Son 3 minutos y 12 segundos y ya voy aquí. Ahorita llego rápido. Todo muy verde, todo muy bonito, todo muy, este, padre. La fiesta de Trujillo, muy bonita. Solamente falló un poco la luz, pero de ahí para atrás todo estuvo muy bien. Todo estuvo muy bien. Ahora sí que, pues para mí es un gusto compartirles a todos. Yo duré casi 20 años en Estados Unidos y la verdad yo anhelaba con ver todo esto. Yo anhelaba con, con, con saludar a gente, con, con muchas cosas. Y ahora que lo tengo, gracias a Dios, miren, están los álamos. Ahora que lo tengo, pues gracias a Dios este ya es diferente. Ahora a mí me toca compartir. Mucha gente inbox me ha mandado que gracias por esto. Incluso me lo ponen también que gracias. Este, yo me siento muy contento. Nomás con, con el simple hecho de que me digan que, que pues gracias por compartir. Yo me siento muy bien. Aquí está el con, con el señor que toca las campanas. Y aquí vamos entrando a Trujillo, miren. Trujillo ya tiene pavimento. No es como antes que era pura tierra. Ya tiene pavimento. Y todo está muy bien. Nomás vengo a desayunar acá con, con estas niñas. Y me regreso a mi rancho. Todo esto era un caos la otra vez. Un verdadero caos. Un, eh, mucho, muchos puestos. Mucho de todo. Ahí está la carnicería de Don Chavo. Y este, allá donde vivía Tomasita. A ver si más tarde. Me doy la, el momento de ir a, así a grabar más ranchos y todo. Para, para quitarme un poquito peso de compromiso. Pues estamos yendo muy, pero muy, muy pronto. Oigan nomás el escándalo. Ahí viene Doña Lola, miren. La música. Aquí están. Buenos días. Buenos días. Doña Lola, buenos días. Buenos días. No, 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 no